Hello, hello mi belleza, como están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Youtube para las que no me conocen, mi nombre es Paula González y que inicie este video Mi belleza, aquí ya son las 2 de la tarde ya yo me bañé, mi niño y todo el mundo por acá porque le voy a ayudar a mi abuela a empacar que se va a mudar, ella se va a mudar a 3 casas de aquí de donde yo vivo, mi hermana vive como a 3 casas también vamos a estar toda la familia reunida en un mismo sitio solo falta mi mamá que se mude por aquí también y con Dios mediante, nadie sabe muy pronto mi mamá viva por aquí también mis bellezas, yo quiero pasar por la tienda que voy a hacer muchas cositas con ustedes hoy así que espero que me acompañen en este video y que no se me aburran porque en realidad vamos a estar haciendo muchas cositas así que acompáñenme en lo que salga de este video y que continúe este video bueno, vamos a coger la llave para irnos aquí está mi nene di hola bueno, antes de irme me voy a beber un poquitico de refresco porque hay mucha calor y vamos a ver si mi abuela ya compró la funda si no, pero yo comprarle un paquete porque se va a mudar gracias a Dios la vamos a tener chiquitita vamos a beber un chin de Coca-Cola ¿no es verdad mi amor? claro que sí ¿y quién se va a recortar? yo ¿quién se va a recortar? yo no soy mi amiga la Coca-Cola yo lo que voy a hacer ahora es que voy a estar cerrando las ventanas y a ver si hay bombillo para apagarlos provechito provecho, nos vamos este y yo sale y me gusta también chequear el tanque de gas a ver si está cerrado le va a quitar la caja al matón ok, mejor miren mis matitas como están miren que bella aquí tengo una lengua de suegro en agua que la voy a estar colocando en un jarrón vamos a ver si la compramos miren, esas son platanitas y estas son unas rositas que bella miren, yo pasé por la tienda y no encontré los tenis que quería pero compré algunas cositas aquí estamos que mi esposo se va a estar recortando más ahorita yo voy a ir a otra tienda a ver si encuentro otro tenis vamos a ver y vamos a ayudar a mi abuela con la mudanza también miren, ya mi esposo se recortó él salió a hacer un trabajo ahora voy para donde mi abuela aquí llevo lo que compré aquí voy así que hablamos allá que ya estoy llegando como ustedes pueden observar ya aquí quitamos cortinas recogían en la cocina en la habitación miren que rosa más bonita mi esposo me estuvo trayendo también un chocolatito esta es plástica como plateada miren que bella se la voy a estar enseñando mejor y el chocolatito déjenme mostrarles las ropitas ya se estuvieron recogiendo en las habitaciones para vernos en la casa mis bellezas ya ya estoy aquí en la casa ya le ayudé a mi abuela a recoger todo también mi mamá fue y mi hermana le ayudamos a empacar solamente falta la mudanza y va a ser mañana a las 6 de la mañana en la casa déjenme mostrarles lo que estuve comprando en la tienda ok y el regalito que me estuvo regalando mi esposo también estuve comprando una lechita de vaca y también les quiero mostrar se cayó un ramo de aguacate miren al frente aquí de la casa y tenía más de 100 aguacates yo recogí como 50 aguacates ya lo estuve compartiendo con mi mamá y todo eso y con algunos vecinos los vecinos también recogieron aguacates pero eso fue una bendición también traje donde mi abuela guineo eh como se llama esto guineo y se me olvidó y tallota tallota bueno mis hermosas déjenme mostrar lo que estuve comprando porque vamos a hacer un juguito y vamos a mostrarles cómo está esta cocina también porque quiero sembrar mis plantitas cuando haga sol déjenme mostrarles miren aquí estos son los vasitos que estuve comprando miren qué bello miren qué hermoso me encantaron miren ahí miren este otro para servir jugo agua lo que sea miren estuvo costando 75 pesos dominicanos miren esta fue la florecita me estuvo regalando mi esposo miren qué rosa más bella me encantó es como plateada con unos brillitos también me estuvo regalando un chocolatico ahí mismo en la tienda no le estuve grabando porque andaban atrás de mí en verdad que no me gusta cuando andan atrás de mí miren esto esto es un spray no se miren esto yo lo compré para mojar mi matica para mojar las hojitas para limpiarle también sus hojitas y para hacer el líquido para limpiar el cristal a no perdón miren aquí tengo yo uno de esos miren pero este es para limpiar las ventanas y los vidrios y los espejos la repisa se parecen bastante miren aquí este es del color de este pero miren los jarrones jarrones que estuve comprando para sembrar uno la mata del dinero y uno la lengua es suegra miren estuvieron costando 75 pesos dominicanos miren la forma y todo déjenme ver dónde está el precio a mí en el precio está aquí 95 pesos perdón 95 son dos vamos a estar plantando la del dinero la lengua es suegra ahí ok miren aquí son unos guineos una tallota que extraje donde de donde mi abuela que la vamos a estar organizando eso lo vamos a estar organizando pero yo voy a llenar estos dos envases de tierra más ahorita déjenme enseñarles los aguacates miren aquí los aguacates aquí hay como 25 aguacate miren el tamaño bastante pero bastante grande suerte cuando cayó ese ramito no habían personas ahí miren aquí en este caldero también tengo uno cuánto de aguacate miren más aguacate miren ahí hay como 10 aguacate yo lo voy a estar haciendo es que lo voy a estar guardando en la despensa o en cubeta para que se maduren ya yo le estuve dando una cuarta personita y se llegan más familiares también se le da su par de aguacate porque en verdad se maduran todos juntos se dañan estos son unos tratecitos que estuve fregando miren esto es para echar hielo aquí voy a estar agregando unos huevos aquí tengo la leche vaca que pasó el lechero esa leche vaca la vamos a estar hirviendo porque el niño le encanta vamos a estar guardando la licuadora y la tostadora la vamos a estar guardando ok yo lo que voy a hacer es que voy a echar los limones ahí para lavarlo porque quiero hacer un juguito y voy a organizar estos trastes vamos a organizar la cocina por aquí porque por aquí está todo limpio gracias al señor miren estuve cambiando el mantel a la mesa porque no estuve lavando el otro ya se secó lo vamos a estar colocando después miren así con lo que mis muebles sólo coloque por hoy porque estaba lloviendo y estaba implementando es como lo coloque y todo por lo y tal porque así no van así no lucen para nada miren esta es la matica del dinero que yo le estoy diciendo que la voy a cambiar en un jarrón más grande para que me crezca y tenga sus hijitos porque quiero un jarrón citó acopado de esa ok y unos patico ya fuera miren qué belleza miren qué lindo cuando está lloviendo salen ellos bueno mis belleza como que ya aquí es nochecita yo lo que voy a hacer son como las 7 de la noche yo lo que voy a hacer es que voy a poner a hervir esa leche organizar todo por aquí así que acompáñenme ok así que estaba echando los huevos ahí en la canastica había uno pinchado y lo eché en el otro canasto tengo que regalos de una vez déjenme mostrarlo miren ahí se regó todo ese huevo ahí tengo que limpiarlo yo no sé ni cómo fue eso en verdad miren 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 desocupados esos huevos miren ahí miren habían dos a boca abajo fue que se pegaron en el cartón y al yo hablarlo se rompió ay mi madre déjenme fregar esto que está aquí para echarlo ahí de una vez hablamos ahora que hay después que los tenga y los huevos pero miren que deshace ese cartón que está ahí con ese huevo que se pinchó lo vamos a estar botando a la basura y aquí están los huevos miren estos huevos lo vamos a estar tapando y lo vamos a estar guardando que ya donde me le dé fresco nada lo que yo voy a hacer es que voy a estar organizando esto por aquí miren estos son unos ají se que tengo aquí miren como estuvo regalando la vecina lo tengo ahí lo estoy desinfectando para guardarlo en la nevera también voy a hacer un juguito de limón excusa en la niña que está llorando y alante miren aquí también tengo una lechita de vaca hirviendo que ya le mostré vamos a dejar que y él va bien y me voy a poner a pelar unos guineíto porque pienso hacer una cenita vamos a ver cómo la vamos a hacer con que la vamos a hacer déjenme guardar estos huevitos ok miren estos huevos que traje donde mi abuela lo voy a estar lavando aquí tengo gusticos y neo yugo y tayota y unos limoncitos esto fue lo que la vecina medio que lo voy a estar lavando así que hablamos ahora cuando lave y peles todo esto porque pienso hacer un juguito así que hablamos en breve por aquí tengo la leche hirviendo todavía y aquí tengo el agua donde voy a estar zango echando los vivos así que mis bellezas hablamos y aquí tengo los guineos con yuca hirviendo vamos a taparlo ok aquí ya tengo la leche de vaca que ya hirvió y aquí tengo dos huevos que le estoy zango echando al niño vamos a dejar que eso esté por ahí ahora déjenme hacer el juguito de limón para hacer el jugo voy a estar utilizando estos limoncito criollo y estos otros limones también vamos a hacerlo de una vez les muestro ahora miren mis bellezas quien llegó a socorrerme en la cocina porque estado malosito y me trajo un chocolate que llegó de trabajar y me está haciendo ese juguito él lo va a terminar de hacer ahora en lo que yo hago unas cuantas cositas aquí miren el chocolatico él ahora lo va a endulzar y va a terminar de picar esos limones así que hablamos ahora hola hola mi belleza buenos días como medio amanece por aquí es un nuevo día por aquí son las 8 de la mañana ya yo me levanté hace rato y ya preparé el desayuno barrí hice unas cuantas cositas por acá déjenme mostrarles el desayuno porque quiero llenar los jarrones de tierra hoy para sembrar las maticas ya yo por aquí también estuve poniendo las habichuelas a hervir porque vamos a estar cocinando ya estuve fregando todo por aquí también en verdad que por aquí todo está limpio pero yo quiero que usted me acompañe en este vídeo porque les quiero poner las cortinas al closet vamos a llenar los jarrones de la matica la del dinero y la de lengua es suegra ya mi abuela se mudó esta mañana escuché el camión cuando pasó con todas sus cosas le llevo una ventanita y en realidad era para donde ella que van allá abajo está mi mamá y está mi tía y mi hermana también vive al lado que también le voy a estar dando un recorrido hasta donde ella así que déjenme mostrar el desayuno que vamos a llenar los jarrones y le vamos a estar abriendo los hoyitos pan tostado con jugo de limón y queso provechito miren ese es el vasito nuevo que estuve comprando lo estoy utilizando miren para ahí miren ya estuve calando los jarrones para las planticas así que vamos a llenarlo de tierra de una vez los hoyitos se le abren para que filtre el agua para que la macetica no se pudran así que hablamos ahora cuando venga con la tierra porque voy para donde la vecina ella tiene un hermoso jardín ella me dio que haga un vídeo de que para que yo se lo muestre a usted ella es muy buena gente en verdad déjenme llenar lo hablamos miren aquí tengo la matica del dinero la lengua es suegra y los dos jarrones yo lo que voy a hacer es que lo voy a estar llenando voy a estar utilizando esa cuchara de esa cuchara yo no lo utilizo en la cocina para ganar así que vamos a hacer eso de una vez desde nuestro todo bueno la que este en que un barrio no todo un nuevo tono y yo a que yo no haría el espíritu miren esas son las nuevas maticas la lengua es suegra la sembré ahí la del dinero está aquí y esta otra pequeñita está aquí me la voy a estar colocando ahí junta con las otras pero la del dinero lo voy a estar colocando al entrar para la casa mi niño ahora va a estar mojando mojala mi amor las hojitas así mojala la otra mojale las hojas miren esa fue la spray que yo compré para mojarla con agua mojalas todas mi amor ahí está ayudándome a mojar las plantitas las hojas miren qué belleza mi ayudante el día de hoy mis belleza ahí está mi niño mojando las plantitas él siempre quiere ayudarme y yo siempre lo dejo que participe en los oficios del hogar eso no tiene que ver y más si él está dispuesto y me está ayudando y eso son cositas sencillas y él se siente bastante feliz yo lo voy a estar mostrando donde yo coloqué las plantitas la del dinero la lengua es suegra y la otra me estuvo regalando la vecina la del dinero y la otra chiquitica me la regaló la vecina y la lengua es suegra a mi mamá vamos a enseñarle ok la matica del dinero le estuve colocando al entrar para la puerta le puse ahí cinco pesos menudo porque es la matica del dinero miren qué belleza miren qué linda mi niño le estuvo mojando y ahí se vaya a quedar yo que tengo el suegro en la esquina entre la ventana y los hierros aquí en la galería y la chiquitica la estuve colocando aquí miren qué bella ahí se está mojando ella ya mi niño las mojó y ahí van a crecer fuertes y bellas miren ya estuve cerrando la puerta que voy para donde mi abuela así que hablamos ahorita miren mis amores después que yo le dije que iba a poner mi abuela ya pasó tres horas yo estoy aquí en la casa ella no quiso que grabe porque había de que muchos regueros ella me dijo que después que yo organice que haga un tul y le muestre su casita cuando ya tenga todo organizado voy a hacer un pequeñito tul para que ustedes vean su miren ya ya estoy lista que voy para el salón ya yo cociné todo ahí en la mesa está la comida de mi esposo aquí está todo organizado yo quería poner la cortina con ustedes hoy pero él no ha llegado porque mi esposo es que se va a encargar de abrir los hoyitos ahí en el clóset para colocar el palo de cortina con el taladro que es más fácil pero cuando él venga lo vamos a hacer pero yo mientras tanto me voy para el salón que me quiero arreglar esto cabello en verdad así que ya nos vamos y cuando yo venga colocamos el palo de cortina y la cortinita a mi closet pero miren que bella ya me vestí y así es como yo me voy bien representada ahora voy a cambiar de salón porque me recomendaron uno mi hermana y es con ella que yo voy a ir así que mis belleza nos vamos con mi nene que me lo voy a llevar también hablamos allá voy a cerrar todo por aquí ventana y todo para no dejar nada abierto aquí mis belleza y así fue como quedaron mis cabellos bastante precioso bastante limpiecito en verdad yo tengo mucho pelo nada mis belleza yo por aquí lo voy a estar dejando este videito voy a colocar la cortina del closet con ustedes pero va a ser en un próximo video que ya se lo voy a estar grabando mañana porque mi esposo no ha podido abrir los hoyitos ahí para colocar el tubo ya yo tengo la cortina y todo eso y mañana vamos a estar lavando la cortina y todo para colocarlo ya él me dijo que más ahorita me resuelve lo del closet para que yo continúe grabando pero yo lo voy a continuar grabando mañana mis belleza y por aquí les dejo este video les quiero mandar un par de saluditos a mi suscriptora fiel que me pidieron un saludo y yo por aquí tengo su saludito anotado como siempre el primer saludo es para Rosa Polanco 1102 bendiciones hermosa y muchísimas pero muchísimas gracias por estar siempre pendiente a mi video y por estar siempre aquí en mi canal dando mi apoyo que el señor te bendiga grandemente desde el fondo de mi corazón bendiciones el segundo saludo es para una personita que también como Rosa Polanco me apoyan desde mi inicio ella es Orquídea Pantoja bendiciones hermosas y mil gracias por tu apoyo por siempre estar aquí en mi canal que el señor te bendiga el otro saludo es para mi suscriptora fiel ella es todo con Magnolia González así se llama su canal bendiciones hermosas que el señor te bendiga bendiciones bendiciones el otro saludo es para Karina Mercedes que el señor te bendiga hermosas y bendiciones nada mis bellezas y por aquí les dejo este video si te gusto comenta suscríbete dale like nos vemos en un próximo video que hoy es ya de tardecita y voy a dar una salida miren mis bellezas esto fue un videito un poquito tranquilo fue un vlog tranquilo en verdad espero que les haya gustado miren las rosas que me estuvo trayendo mi nene miren que bella la cogió de una matica ahí y me la trajo es tan bella se llaman cayena con nada ustedes saben cual es y él me lo trajo con mucho agrado mi bebé es tan bellísima así que nos vemos en un próximo video bye bye